¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a una reacción más con Manuel Medina. Vamos a estar reaccionando a Lapis Consciente con Nico Clínico. El tema se titula en Manao. Así que sin más preámbulo, vamos allá, señor director, tírala. Pero antes, ahí está, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, vamos a colgarlo allá a las nubes. Ahora sí, vamos allá. En Manao, Lapis Consciente, Nico Clínico. Me gusta, me gusta cómo empieza, me gusta. Bien, me gusta, me gusta el beat, me gusta el bajo, cómo suena, cómo retumba. Sí, dale Nico. ¡Duro, duro, Nico, Nico! Me llega lentamente el humo, yo me consumo, ¿por qué? Con María todo fundiendo, el mundo está dando el 100, date cuenta que ella es una viajera mera. ¡Ejo! Que me dejó, me puse a probarla. Sí. Ahora estoy yo. Me gusta cómo suena, me gusta, algo nuevo, algo diferente. Es como una nota que me da, que me lleva pa' parar. Me tiene campanao, caminando de lao, por lo che de Bambao. Y en Manao. Yo no puedo negar que tú me das una nota, hablo que no. Entra el Lapis, entra el Lapis Consciente, tú me das una nota, tú me vuelves loco. Me gusta saborearte, tú me das una nota. Me deja de borrar, porque es como el baile de ti, te ponía a pecar. ¿Quiere que le dé? Tú me das una nota. Dale Lapis. Desde que te besé, aquella primera vez me sentí con... Oh, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro. Q duro, vamos a devolver el otro chingo. Espérate, espérate, espérate. Me encantó, me encantó la forma de Lapis rapear aquí. Desde que te besé, aquella primera vez me sentí como un pez que del mar salió volando. Eras la piel, representación de aquel con penetración del enfermo que se está sana. Muy duro, Lapis, muy duro, duro. Me encanta, me encanta. Te ando, te ando buscando, dime dónde estás. Estoy soñando con besarte una vez más. Que entres en mí y despiertes mi sexto sentido. Te he sido fiel con otra, no he convivido, pues. Con tu aroma me siento comprometido, como un pájaro en su nido. Me siento junto contigo. Tú eres mi amiga, yo soy tu amigo. Que te diga que no me han dicho unos mal nacidos. Ellos no saben la confianza que te tengo. Ellos no saben que contigo me entretengo. Como un perro realengo me liberas. Me gusta aquí el Lapis, cómo suena. Un poco diferente a lo acostumbrado. Me encanta. Dale, Lapis. Brindas la paz, felicita pasajera. Eres una viajera en un barrio marginado que todo el que te prueba jamás te ha olvidado. Una viajera mera que me dejó. Me puse a probarla. Ahora estoy yo. Como una nota que me da. Me encanta el ritmo, me encanta el ritmo. Algo diferente. Quiere que le dé. Tú me da una nota. Me deja. El único con ojo. Clínico. Kaiser volumen 3. Lápis consciente. Esto lo pedí a la gente. Rebez Manzahel. Herrera y Lomina. Paitel Valdés. Lomina y Herrera. Miki La Para. Spicy. Darling el Guale Llano. Llano, Llano, Llano. Llano. Definitivamente la combinación lápiz consciente con Nico Clínico siempre se pega. Es algo que ellos tiran y son temas buenos, temas bien hechos. Y hay una química entre ellos dos que impacta. Me encanta el beat, me encanta el instrumental, Nico no me sorprende, Nico es un productor de aquí, de República Dominicana, muy duro. De hecho, la carrera del lápiz, los temas duros de verdad, fuertes, se lo produjo Nico. Así que me encanta el tema, suscríbase y activa la campanita. Bye bye.